¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes? Nico, ¿qué tal? Buen día, Eva. Estamos con Eva acá, con Nico y bueno, todo el... Adri, Dani, ¿cómo andan? Muy bien, chicos. Un placer estar aquí tomando contacto con ustedes. Tenemos mucho... Lo que viene, lo que viene, lo que viene, decía Arauco. Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Bueno, ¿cuándo vamos a tener...? Porque me imagino que eso va a ser de acceso público, ¿no? No es que lo van a tener los 10 diputados, ¿no, Eva? No sabemos. ¿Cuándo vamos a tener...? Cada diputado, eso dijo anoche Sergio Massa, mandó un WhatsApp a los presidentes de bloque. Cada diputado va a tener en su banca el acuerdo completo con los detalles. Con todos los detalles. Muy bien. Y me imagino que además lo van a tener... El proyecto es un proyecto corto, ¿eh? El proyecto es un proyecto corto. Se aprueba y ya. Pero después viene un anexo donde están todos los detalles del acuerdo. Bien. Ya es una ley corta. Que aprueba el acuerdo con el fondo y después el anexo con todos los detalles, más con, llamémoslo, las especificaciones, la letra chica y eso. Eso ya, Eva, eso ya lo tienen los diputados, ¿sí? ¿El acuerdo? Sí. No. No, todavía no. No. ¿Cuándo lo van a tener? No. Estamos un poco... Uy, al mediodía. Sí, a ver, yo... Al mediodía, al mediodía. Voy a ir a 12 del mediodía. 12 del mediodía es la hora. A las 12 del mediodía va Vitobelo por mesa de entrada, ¿no? Entra Vitobelo por mesa de entrada y dice, acá lo dejo. Yo creo que... Vale, a ver, voy a hacer esta interpretación. Adrián, vos corregime cualquier cosa. Creo que Sergio Massa le puso horario al Ejecutivo, ¿no? ¿Es así? Bueno, a ver, anoche... Anoche... Viste... El tema es que no dan los tiempos, ¿o no? Si no. Claro. Bueno, eso es lo que hablamos. Porque ¿cuál es el día que... ¿Cuál es el segunda... La segunda noche de gala del reality del fondo? ¿Qué día es? ¿El 22 de marzo? El 21 de marzo. El 21 de marzo. El 22, el 21 es el último día que vos tendrías tiempo para tratar de escenar. A partir del 18, 19 estamos ahí con la ansiedad, llegamos, no llegamos, llegamos, no llegamos. De hecho, el cronograma es que salga de diputados aprobados entre el 10 y el 12 para tener hasta el 10 y algo con el Senado, claro. Bien. 10 y 12 es pim pum pal la semana que viene, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que en el Senado necesitas más tiempo porque una vez que se firma el dictamen necesitas una semana para llevarlo al resto. A ver si entiendo. El acuerdo con el fondo encierra. Un stand-by de dos años y medio y un facilidad desestendida que son 10 años. O sea, el acuerdo con el fondo, lo que se va a firmar, va como mínimo, como mínimo, para mí, en mi mirada, me puedo equivocar y ojalá esté equivocado, es un co-gobierno del Fondo Monetario con el gobierno argentino. Co-gobierno, toman las decisiones en conjunto. El fondo dice qué es lo que se puede hacer. O sea, las cuatro líneas y las reglas de juego las pone el Fondo Monetario y el gobierno tiene que aplicar. Esto es lo que opino yo y hay un montón de gente que opina lo contrario, ¿eh? De hecho, al frente de todos, consideran a un montón de gente. El presidente, Guzmán, Leandro Santoro, Carlos Geller. Opinan lo contrario. Opinan que no, que no es una intervención del Fondo Monetario y el co-gobierno de la Argentina. Pero, como mínimo, lo que se va a votar es presa. Es presa, además, hasta donde yo sé, por lo que me cuenta acá Eva y lo que me cuentan ustedes, es un tratamiento presa. Sí, sí, eso sí. Es algo que va a estar hasta el año 2034. 2034 yo voy a tener 64 años. Un pibe, Tonieti. Sí, bueno, mirá, te voy a estar a uno de jubilarme. Claro. Si es que me deja el fondo. Si es que te deja el fondo. Claro, hay que preguntarle al fondo. No, después, te voy a estar aguardando. Trataré de esquivar la mínima, Tonieti, trataré de esquivar la mínima porque no sé si va a mejorar mucho. Me estás cachando vos, me parece. Bueno. No, no, digo que la perspectiva no es que la mínima mejore en 12 años, en términos reales. 14. La cuenta era 14 hasta el 2034. Bueno, 14. Bueno, pero me dejás a carpejo un poquito. Son 12, 12 años. 12, sí. 12 años, claro. Por eso, 12 años, perdón. 12 años. Que son 2 y medio del stand-by y más 10 del facilidades extendidas. ¿Te acuerdas cuando nosotros adelantamos este esquema como el refinanciamiento que se estaba negociando? ¿Cuánto fue que dijimos? Hace mucho que dijimos que se estaba renegociando este tipo de refinanciamiento, ¿no? Ahora, era un año más o menos, que el esquema era 2 más 10. Es raro que el presidente se haya enterado hace poquito de que era una refinanciación y no una reestructuración. Bueno, nosotros contamos el lisérgico diálogo que tuvo supuestamente Martín Guzmán con el presidente de la nación, que reveló Horacio Barbízki el domingo en el cohete de la luna, que comienza este domingo aquí en AM530, de 9 a 11. El cohete de la luna subversión radiada. No, evidentemente, ahí hay un problema de comunicación interna, y bueno, no sé qué programas de radio escuchar el presidente, pero bueno, digo, para sacar un poquito de pecho sin ánimo de chicana, hace un año más o menos que sabemos que se está negociando este esquema, que es de 10 años. ¿Puede decir que lo caminaron, Alberto? No, no, no. Porque la respuesta es que yo estoy abogado y como diciendo, hey, yo de estas cosas no entiendo. No, tal vez, no sé, no, no sé, no, sobre gustos no hay nada escrito, le puede gustar determinado tipo de comunicador o medio de comunicación, que justo no es el que le informó lo que debía saber, que era cómo venía la... Estamos siendo irónicos, ¿eh? Digo, yo creo que el presidente estaba al tanto, obviamente, de lo que se estaba negociando, quizá no sabía la nomenclación que le correspondía, digamos, ¿no? Si era una reestructuración, una refinanciación. Pero, más allá de eso... 9 y 11 minutos. Retomamos el tema del fondo, porque, bueno, va a ser el tema político del día, y ya, obviamente, se empieza a anticipar el debate. Ayer, Leandro Santoro, que entiendo que lo mencionaste, y no por casualidad, como una de las voces de las últimas 24 horas en relación a este debate interno del Frente de Todos, salió a marcar un poquito la cancha de, llamémosle, el kirchnerismo, en cabeza de Máximo Kirchner. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Leandro Santoro. Esto decía, vamos... Entiendo que hay que preservar la unidad, porque es la unidad del Frente de Todos la que garantiza que en el 2023 no tengamos reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado, y lo más importante de todo, que para mí es lo que estos tipos vienen trabajando en carpeta, que es una dolarización de la economía argentina. Creo que hay un sector de la derecha que necesita que el frente de todos vuele por el aire para aplicar este programa económico. Si vos querés llevar adelante un proceso de dolarización de la economía argentina, que tendría un impacto incluso peor de lo que fue la convertibilidad en términos de la recesión, la destrucción del empleo y la pérdida de soberanía, necesitas que te explote la oposición. Todavía tenemos tiempo para tratar, como dijo el presidente de nuestro bloque, de construir un consenso. Yo hasta el último día lo voy a hacer. Voy a trabajar para que el Frente de Todos pueda votar unido. Yo quiero votar igual que Máximo Kirchner, no quiero votar diferente. Nosotros vamos a tratar hasta el último día de votar todos juntos, pero tenemos claro hacia donde queremos ir. Bueno, dos reflexiones respecto a esto. Cada vez más, cada vez más, el Frente de Todos construye, por lo menos el albertismo construye la narrativa del Frente de Todos por oposición a Macri. Es decir, la fortaleza del Frente de Todos es que no vuelva Macri. Eso se votó en el año 2019, ¿no? Hay que avisarle a Leandro Santoro, ¿no? No, pero aparte otra cosa, históricamente, eso lo hacía el antiperonismo. O sea, el antiperonismo construía su fortaleza política a partir de la oposición al peronismo. Bueno, es raro escuchar... Está bien, Santoro no viene del peronismo, pero integra una fuerza donde la columna vertebral es el peronismo. Es raro escuchar que la fortaleza del Frente de Todos es la oposición a Macri. Es decir, que no vuelva Macri. Por un lado, rara esa narrativa. Rara, rara, rara. Pero ¿por qué decís ahí rara? O sea, que esa narrativa de volver a jugar la polarización con Macri, ¿qué crees? No, no, pero no es jugar la polarización, Nico, perdón. Es romper con una tradición histórica de la política argentina que es que el peronismo es el sujeto político al cual, en tal caso, o sobre el cual el resto de las estructuras políticas orbitan, digamos. Bueno, acá es un espacio como el Frente de Todos, cuya columna vertebral es el peronismo cuya principal... Lo escuchábamos recién a Santoro, ¿eh? Santoro decía el Frente de Todos tiene que seguir unido porque si no vuelve Macri, es el cuco. Si tuviera un café te diría el viejo verso de decirle que no hay que hacerle el juego a la derecha. Como dice mi amigo Amado para no hacerle el juego a la derecha lo primero que hay que hacer es no aplicar sus políticas. Pero acá el tema, Dani, es... Y después arrancamos. Exactamente. Acá el tema, Dani, es que no se encuentra otra fortaleza que no sea la oposición a Macri. Claro. Porque las políticas... Además, una oposición que en algunos aspectos fue un poquito titanes en el ring. Porque la denuncia de la estafa de la deuda macrista no se hizo el 10 de diciembre del 2019 se hizo el 1 de marzo del 2020. El presidente tardó 14 meses en hacer la denuncia. Entonces... Al margen de eso, insisto, el tema es que no hay... Y en el medio, no. Al margen de eso, no. Es un detalle no menor. No, 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 no. Es un detalle no menor. Porque todos los que hablaban, todos los chamulleros de la correlación de fuerza te dicen, bueno, no se puede, no se puede. Bueno, ¿cuándo es tu correlación de fuerza mejor? Cuando asumís. Ahí tenés todo el poder, ¿o no? Los famosos cien días, para mí no son cien días, son dos semanas. Lo que no haces en dos semanas no va a ser más. Pero yo apuntaba que la fortaleza del gobierno podría cimentarse en sus propias políticas más que en la oposición. Pero no solo que no denunció a Macri... Para torce meses después, Alberto Fernández. Sí. Te estoy dando los datos, ¿o no? Asumió el 10 de diciembre y lo denunció el 1 de marzo del 2020. ¿Me estoy equivocando? No, no, está bien, está bien. Está correcto. Y no solo eso, sino que le hizo una misa, Macri. ¿No te acuerdas que le hizo una misa? Sí, en la... Es sino o eso. No de asunción, sino postelectoral, digamos. No, el 8 de diciembre. Le hizo una misa. Por eso antes de la asunción. Bueno, entonces, evidentemente, vos no podés... De hecho, los estudios de opinión pública son impactantes. El 25% de los encuestados considera que la deuda con el fondo la contrajo Alberto. Lo decía Analogías acá otro día. Sí, y el 54% cree que Alberto endeudó más a la Argentina que Macri. Que Macri. Y eso es un error político. ¿De comunicación? No, político. Político o comunicacional. Sí. Primero político. Es la falta de ser política con respecto a la comunicación. No. No hubo nadie que construyó esa narrativa. Y con el Fondo Monetario también. Bien, si quieren pongamos el audio de Alberto Fernández diciendo que Cristalina Giorgieva era una bendición para la Argentina. Lo dijo. Lo dijo él, además. Y no hay un solo testimonio. Hay varios. Entonces, se construyó una narrativa del Fondo Bueno. No se lo investigó a Macri. Bueno, acá estamos. Está pasando algo. Por ejemplo, recién repasábamos el audio de Santoro. ¿No? Que arrancamos este debate a partir de eso. Y, por ejemplo, Los Irrompibles, que es la organización, el espacio que contiene a Santoro también empieza a haber como mucho reclamo y mucho debate interno en esto de que, bueno, Santoro tiene un acercamiento con una postura del quillerismo. Seamos justos, seamos justos, seamos buenos entre nosotros. Pero en la ciudad de Buenos Aires creció mucho el espacio ese. Traigo otra voz de lo que... Dale. Traigo otra voz. Digo, esa es la postura de Leandro Santoro, pero hay de... Perdón, Eva, que es la de Alberto, ¿eh? Santoro... Claro. Es la de Alberto. No es un exégeta de Alberto, pero refleja la postura de Alberto. Bueno... Eso es la importancia, la relevancia de la opinión de Santoro. Yo traigo la de Sergio Massa, de alguna forma, que está... Lo que va a buscar es orden y paz en el tratamiento del tema y que se asemeje a lo que fue el tratamiento de la ley del aborto. ¿No? Como que cada uno haga lo que le parece. Para, es importante el detalle que vos estás dando, es un detalle no importante, porque la ley del aborto que atravesaba, llamémoslo, digamos, cuestiones muy personales, porque hay personas que estaban... De hecho, fue dividido, digamos. Sí. Es más, hay muchos del Frente de Todos que votaron en contra, más allá de que la mayoría de los legisladores y legisladoras del Frente de Todos votaron a favor, se pudo constituir ahí una especie de mayoría cruzada con el concepto de la libertad de conciencia. Con el concepto de la libertad de conciencia, ¿no? Acá es interesante si iría en ese sentido. Acá el debate de fondo, y lo planteó de alguna manera Máximo Kirchner con la carta, Máximo Kirchner que dice, yo soy el presidente del bloque, tengo que salir a buscar los votos, porque el trabajo del presidente del bloque es salir a buscar los votos. Es salir a buscar los votos. Dice, mirá, yo no puedo salir a buscar los votos por este proyecto porque no creo. Entonces, voy a ser un diputado raso. Pongan a uno que salga a buscar los votos. Y acá está la cuestión de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones, ¿no? Aquel concepto de Max Weber. Para mí, está aplicando la ética de la responsabilidad, Máximo Kirchner, en mi modo de ver las cosas. Está siendo responsable, claramente, entre otras cosas. Pero la libertad de conciencia detecta una picardía ahí en esta estrategia de Massa, perdón Eva, ¿eh? Pero la libertad de conciencia hoy por hoy... Bueno, es muy baldocero Massa, ¿no? Es un jugador de fútbol tipo D'Alessandro, ¿no? Claro. D'Alessandro, ¿no? Le busca el FAO, el tiro libre, el centro del segundo palo, ¿no? Hoy le ordena más el lío a juntos por la libertad de conciencia, es decir, que cada diputado vote en función de sus convicciones, le resuelve más el problema juntos por el cambio que al frente de todos. Porque juntos por el cambio está estallado respecto a qué estrategia llevar adelante en este proyecto. Se exhibió claramente en la Asamblea Legislativa. El radicalismo quiere acompañar, porque tiene como política evitar el default, y aparte tiene dos gobernadores, tres gobernadores. Tiene tres gobernadores, o sea que los tres gobernadores están diciendo, che, muchachos, hay que arreglar con el fondo, porque si no, no lo podemos salir a endeudar. Y el PRO quiere obligar, cercar al gobierno para que el gobierno consiga sus votos, haga el cuarón y recién ahí sentarse a votar. Con lo cual, la libertad de conciencia le resuelve más el problema a juntos por el cambio que al oficialismo. El oficialismo igual lo tiene expuesto. Hablando de esto... Nadie va a descubrir nada, digamos, si hay 30 legisladores del oficialismo que se abstienen. Hablando de esto que decís, Adri, mucho dirigente del PRO y de Juntos por el Cambio, diciendo, che, me parece que al final hicimos mal en irnos, porque le robamos el protagonismo al faltazo de Máximo. Y obvio, pero una... la verdad... Como diciéndole... Chicos, en serio. Como diciendo... al final nos salió el revés la jugada, queríamos... Pero tenían servido en bandeja la polémica del día y... 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 corrieron la mirada. Están configurando de cómo va a ser el próximo gobierno. También, o sea... Porque además, esto demuestra que... que la reacción que tuvieron con el presupuesto, supuestamente ante el discurso de Máximo Kirchner, se hacen los ofendidos, ¿viste? Me parece que están... están anunciando que... la línea dura viene... se terminó el gradualismo. Si es que hubo gradualismo, ¿no? Discutamos si hubo gradualismo en el gobierno macrista. Para mí no hubo gradualismo. Por eso... por eso me parece... Yo seguiría... Pero para ellos fue gradualismo, ¿eh? Claro. Para ellos fue gradualismo. Seguiría... retomando lo que decía Seba, y... 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 Perdón por la interrupción, pero... Yo seguiría las conversaciones que están llevando adelante Maza y Negri... para garantizar quórum, A, quórum, B, cantidad de brazos suficientes para que el trámite sea rápido. Porque hoy el objetivo es que el trámite en diputado sea rápido. Bien decía Eva, el tema es en el Senado. Los plazos se pueden complicar en el Senado. Pero bien decía Eva que hoy... Y yo ahora escucho a algunos en televisión, no voy a decir nombre ni apellido, para qué ganarnos... para qué meternos en quilombos, ¿no? Más... Pero oficialistas justificando la emisión cero para el año... ¿Cuándo es la emisión cero de aportes de... 2023. Para el 2023. Para el año electoral el Banco Central no le va a poder emitir un peso... un peso al... al Poder Ejecutivo. O sea, sigue al Tesoro, ¿no? Emisión cero, que es un poco... Y un crecimiento de un punto y medio, Dani. ¿Cómo ganas una elección con un crecimiento de un punto y medio que es...? Claro, y con emisión cero. Bueno, eso capaz que... Bueno, el fondo no te garantiza ganar elecciones. Más bien te garantiza lo contrario. Perder elecciones... Es más, la aplicación de los programas del fondo te garantiza que te vayas antes, al pasado. No creo que pase ahora. Ojalá que no pase ahora. No creo que pase ahora. Pero, Alfonsín, a la casa, de la Rúa, a la casa. En el caso de Alfonsín, después fue recuperado por la historia. En el caso de la Rúa, se lo llevó a la canaleta. Se lo llevó, se fue por la alcantarilla a la historia de la Rúa. Por aplicar el programa con el fondo. Bueno, vos... Recordemos que el empujoncito final, el otro día me lo recordaba, Amado, fueron 2.000 palos. Sí. Un préstamo... ¿Qué dijo el otro día Irán Goldfam? Que es el brasileño... Brasileño-israelí, fue presidente del Banco Central. Sí, y es el representante del fondo para lo que en Estados Unidos llaman en el hemisferio occidental, que es básicamente América Latina. Bien. ¿Qué dijo Goldfam? Bueno, estamos... Conversando con Levy Yeyate, ¿no? Conversando con Levy Yeyate, que es un referente económico del radicalismo. No, no. Y además fue funcionario de Cambiemos. Y fue funcionario de Cambiemos. De gobierno de Macri. Exactamente, y es el asesor de Gerardo Morales. Digo, para... Y es prologuista de Goldfam. Además. Bien. Porque Levy Yeyate prologó un libro de Goldfam. O sea, gente... Qué currículum, ¿eh? Se conoce muy bien. Sí, sí. ¿Cómo? Qué currículum, digo. Sí, monetarista total. Todos monetaristas, muy amigos de Sturzenegger. Bueno, pero Goldfam es el señor de fondo monetario para América Latina. ¿Qué dijo hace una semana, un par de semanas? Bueno, sí, queremos reformas estructurales. Sí, lo del fondo... Paréntesis, dejame decir esto. Lo del fondo, además, hacen una de más, lo del fondo. No, nos ponen un brasilero y un británico. Es demasiado, muchachos. No sé. ¿Cómo nos descansan los del fondo, además? Pero, ¿quién se le impuno? Nos ponen a auditar a un brasilero y a un británico. Es muy... ¿Vos leíste alguna carta de queja? Se nota mucho, muchachos. Pero, ¿y la carta de queja de Argentina? Eso tampoco lo pudo negociar, Guzmán. Vos decís que la tocada es cultural. Vos decís que la tocadita es cultural. También, digo, entre otras cosas. Un británico a 40 años. Sí. De la guerra de Malvinas. Sí. ¿No? Sí. Y te pone un brasilero ortodoxo que con Brasil nosotros tenemos... Son aliados, pero es nuestro superclásico. Exacto. Bueno, ¿qué dijo Wolfard? Queremos reformas estructurales, pero sabemos que no van a ser. O sea, serán en el próximo gobierno. No está hablando de dentro de seis años. Lo desarrollamos en minutos nada más, ¿vale? Eva, es el día donde se da la conferencia de prensa de la vocera del gobierno. Se esperaba la voz de Gabriela Zarruti. Correcto. Se esperaba la voz de Gabriela Zarruti para anunciar justamente que iba a llegar al Congreso el acuerdo con el FMI. Y, bueno, no anunció esto, sino que anunció que se está discutiendo palabra a palabra todavía. O sea que todavía no está... No hay acuerdo todavía, pero ayer se anunció... Son las últimas horas, fue la textual que está mencionando Eva. Ahora, yo, mientras leíamos esto recién, Dani, mientras escuchábamos a Murano, consulté recién y me dicen... El proyecto que dijimos igual y esa primera parte del acuerdo llega a las 12 del mediodía, como está diciendo Massa. Y me lo dicen desde Casa Rosada. ¿Le puedo decir mi opinión? Es un reality esto, ¿eh? ¿Niún tipo de operación? ¿Va a llegar un proyecto sin los detalles? Esto es un reality. O sea, me acaban de decir, a las 12 llega la primera parte como estaba comprometida el Congreso de la Nación. Pará, pará, pará. ¿Va a llegar un proyecto sin los detalles? Eso, eso, eso. Pero, después lo que estaba destacando Eva también es muy interesante, porque Zarruti acaba de decir, Adri, que estamos en las horas del acuerdo. Estamos en los últimos instantes del entendimiento técnico con el fondo. Esto dijo y agregó, palabra por palabra se está discutiendo. Se trabajó anoche y se sigue trabajando. Esto dijo Gabriela Zarruti. Exacto. Creo que ahí es lo que pasó. Por eso yo hoy tenía dudas, ¿no? Lo manifestaba las dudas. No, no, lo manifestamos en la primera hora, Eva. Vuelvo a repetir. Me parece que lo que pasó ayer fue que se consultó desde el Congreso de la Nación, desde el Ejecutivo, le dijeron que iba a estar. Por eso prepararon todo como para recibir el proyecto y prepararon las reuniones también. Pero, evidentemente, hay algunas cuestiones que hacen que todavía no haya un acuerdo cerrado como para mandarlo al Congreso. Bueno, veremos si es como dicen, si finalmente llega al Congreso. Yo vuelvo, yo hasta que no lo vea en el Congreso... Hasta que no lo veamos a las 12 del mediodía. Estamos cerquitas. A mí me parece que cuando salga de acá, voy a poner la puerta del Congreso hasta que vea que llega la motito de Casa Rosada con el proyecto. Me parece raro, me parece raro, que si algo iba a llegar hoy a las 12 de mediodía al Congreso, no lo haya dicho Gabriel Azarruti. Lo que sí se confirmó... Me está escribiendo un diputado que nos escucha. Un diputado... A ver. Va, para, voy a ver si lo puedo, si me permite... ¿Qué pasa? Me llenaré y no. ¿Cómo están estos whatsapps, eh? ¿Cómo están estos whatsapps? Un diputado le mandamos un saludo, que es oyente. Sí. Dice textual, no me permite identificarlo. ¿Cómo está la interna? Mándamelo a mi propiedad. No te hagas acá el secretista conmigo. Es uno que sería un gran columnista de radio, creo yo. Déjenme que diga esto. Para mí, el diputado que le escribió, para mí sería un gran tipo de radio. ¿Saltoro? No. Sí, sería un excelente columnista. No, 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 no lo puedo identificar, eh. Sí. Pará, pará. Me dice, van a mandar un proyecto corto para habilitar el debate. Un proyecto corto es sin los detalles, ¿no? Para habilitar el debate y acelerar el trámite. Y los detalles van a venir más. Ahí va. El reality del fondo. Se llega que no llega. A las 12 que 12 y cuarto. Más saque que se rute. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Albert, para mí lo tenés que mandar a Vistobelo con un pendrive. ¿No? Y transmisión en vivo. ¿Eh? Con el helicóptero de C-50. Llega Vistobelo con el pendrive. Si vamos a hacer show. Ya, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Sí. Yo digo, repasemos los tiempos. Está bien. Vos tenés que acelerar el trámite y no tenés los detalles. Sí. Habilitás el debate con un proyecto sin los detalles, empezás a discutirlo y en algún momento aparece... La letra chica. La letra chica. Sí, lo que se dice es compresorable como estrategia. Bueno, o no. Voy a hacer un paréntesis acá. Eso es lo que tiró la Nación hace tiempo, que el proyecto iba a llegar, un proyecto de alguna manera dividido. Y después Guzmán salió de mentirlo. Digo, salió de mentirlo y ahora finalmente va a pasar eso. La novela de verano. Repasemos, repasemos, repasemos. Entonces, la Nación en algún momento dijo, ¿qué es lo que dijo el diario La Nación? Que después todo el gobierno salió de mentir. Va a haber un proyecto corto, que no va a dar precisiones, y después va a estar aparte en un anexo, la letra chica del acuerdo con el fondo, digamos. Dónde va a estar el ajuste que pide, la expansión monetaria. En economía dijeron que esto es imposible. Guzmán salió directamente a desmentir eso. Bien, repasemos. Porque esto, en el reality, viste, pasan cosas inesperadas. Y después se te pierden, aparte. Son tantas que después te olvidás. Ahora, repasemos, entonces, la información que tienen ustedes, más la información que acaba de ser pública de Abelida Zarruti. ¿Qué es lo que está pasando, Eva? Bueno, acaba de hablar la portavoz presidencial. Adelantó que se está discutiendo todavía palabra a palabra. ¿Esto qué lectura hay que hacer, Eva? Que el acuerdo todavía no va a ser presentado. Si lo está discutiendo, ¿por qué no está terminado? Yo, para mí, sin ningún tipo de información, ¿eh? Si estuviera en un bar tomando un café con ustedes, para mí el acuerdo está redactado hace un año. Bueno. A mí ya está definido... Para mí el Fondo Monetario ya hace un año le dijo, muchachos, es esto, usted dígame cuando lo quieren firmar. No, está bien. No, está bien. No hay ningún problema. Y cuando... Para mí, ¿eh? Manejen sus tiempos puertas adentro con su pueblo, con su política... Manejate vos con tu diputado, fíjate vos lo que tenés que hacer... Arreglaste este quilombo... Lo que vos quieras, pero acá están mis condiciones hace un año. Para mí, ¿eh? Ah, pero lo que tenemos en concreto es, Serruti diciendo que estamos en las últimas horas de la negociación con el Fondo para terminar ese documento, y por otro lado lo que nos cuentan es que a las 12 en punto llega el Congreso de la Nación. Tengamos... Bueno, acá me están dando precisiones de práctica parlamentaria. Guardate, guardate, guardate las precisiones de esa información para minutos nada más, ¿eh? Porque ahora... Para minutos. Para minutos. Pensé que me la ibas a dejar para la tarde. No, no, la exclusiva. Quédate, por favor, porque ahora sí tenemos una nota del mundo real. ¿Querés saber qué se dice en los rincones del poder?